¡Buenos saludos y bienvenidos a este rincón de pura cultura! El séptimo arte, Cinema Retrete. Esta cosa preciosa y fina que está aquí es Faustino Doro. Y este distinguido caballero que les acompaña es Rodolfo Quepeste. Nos conocen como los profesores, los profesores del conocimiento del saber, que no todo el mundo sabe, pero piensa que conocen. Así es esto. Así que venimos a ilustrarlos, a mostrarles el camino correcto de este tema tan delicado y serio del séptimo arte. Así que maestro, vayamos al grano y hablemos de lo que vimos esta semana. Claro que sí maestro, porque aquí hablamos del entretenimiento de la manera más aburrida y seria posible. Ese es nuestro compromiso con ustedes, distinguido público. En esta ocasión, mi querido profesor, tuvimos el deleite, la dicha y el placer de ver una estampa de la cultura puertorriqueña en todo su esplendor plasmada en la pantalla grande. Es la secuela de un filme que vimos en el 2015, su primera propuesta. Un filme conocido como Una Boda en Castañer. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ver la secuela de dicho filme, Otra Boda en Castañer. Y Otra Boda en Castañer narra la historia de Tito Rojas y su lucha contra la homofobia. Un mal que nos aqueja socialmente. Muy relevante maestro. Una película, un filme que trata de ser progresista apoyando y normalizando la cultura LGTB y al mismo tiempo ridiculiza y estereotipa esta misma cultura. Hay que aplaudir el esfuerzo del escritor de este filme, el señor Franky Brasero. Franky, usted es un maestro y tal cual sugiere su apellido, usted tiene Brasero cero ideas de cómo narrar esta película. Dirigida por este gran ilustre director, Raúl García. Y este filme cuenta con un elenco de primera, Braulio Castillo Hijo en Galana. La pantalla grande con la imitación de Tito Rojas más fiel y fidedigna jamás vista. Jamás vista, maestro. Del gallo. Del gallo de la salsa. Bello, la hermosísima Yasmín Caratini. Lo mejor que tuvo el filme. Eres una preciosidad y bellosura. También tenemos por ahí el grande de la comedia cómica. ¿Ah? ¿Cómo? Otro García. Adrián García. Aplausos para el maestro Adrián García. También tenemos por ahí el primer actorazo. Y no estoy hablando de Jorge Palón el Molusco. Estoy hablando de Michael Stuart, reconocido por sus dotes actorales. Todos sabemos lo bien que actúa ese galanazo. No puede faltar la presencia del grande. El señor Francis Rosa. Que huele a rosas. Porque anda con una Natalia Rivera. Te amamos. Te queremos. Y también no puede faltar la presencia de uno de los más grandes. Alex Díaz. Directamente desde YouTube. A honrarnos con su excelente papel de un ente espiritual. Y voy a dejar ya esta larguísima introducción y voy a pasar aquí con el maestro. El maestro que nos va a estar diciendo que le pareció otra boda en Castañeda. Profesor. Me gusta que me digan más profesor. Disculpe, distinguido profesor. O sea, para eso me he esforzado. Esta película me puso a mí a cambiar mis atuendos. ¿Cómo? Yo soy un hombre colorido. Me encantan los colores. Todos. Excepto el negro. Eso le iba a comentar. Usted no suele utilizar esta indumentaria oscura. Para nada. Me puse estas vestiduras oscuras porque estoy de luto. Estoy de luto porque siento que fui engañado por el trailer de esta película. Y estoy un poco molesto. Y lo voy a decir porque la gente piensa que porque uno es un conocedor y un amante del séptimo arte uno no puede decir las verdades. Y están erróneos. ¿Al pan pan? Y al vino vino que no vino. No vino. No vino. No vino el vino. Lamentablemente. Pero eso lo estaremos arreglando prontamente. Esta película en el trailer te mostraba las aventuras de Adrián García con Alex Díaz. El señor muerto. Y el señor angelito. Exacto. Y vamos a montar aquí un vacilón con los que están vivos y toda esa temática. A lo Jim Carrey con Morgan Freeman. ¿Cómo se llama esa película? Bruce Almighty. O sea que esto hubiese sido Adrián O'Mighty. Pero no lo fue. Puede haber salido O'Mighty también. El reconocido cantante de música. También. Puede haber salido porque hubiese sido muy apropiado. Muy ameno. También ameno. Y qué bueno. Qué menos. Pero me engañó. Porque eso no fue lo que salió en la película. La película trata de Braulio Castillo, a.k.a. Tito Rojas. Luchando por un cuerno viejo y porque tiene que atender como papá la boda de su hijo gay. Y esa es la otra boda en Castañer que aparentemente es un pueblito del Ares. Aparentemente. Cerca de donde están los mantecados. Entonces ¿cómo son los mantecados? Claro que sí. Claro que sí. Ahí así. No suelo frecuentar esos lugares de bajos recursos. Pero en. Pero una aventurita. Sí. Para apoyar un poco la economía también. Hacen un mantecadito de café. Yo lo compré y lo bote el zafacón porque la idea era apoyar. El ladrón. Yo no. Yo tiendo a probarlo. Yo lo degusté en otros tiempos. Yo voy al señor Paleta. Ahí es donde está. La pintura. La pintura. La pintura. La pintura. La pintura. La pintura. Sí. Yo no cambio a Colston por la Mare. Jamás. Jamás. Por favor. Pero sí. Ellos tuvieron la oportunidad de tenerla como cliente en aquel entonces. Pero por allí cerca se grabó o era la historia de esta película. Una película que el humor está ausente. ¿Qué humor? No hay humor. ¿Qué humor? El otro. Feyano García. ¡El nor Ken rocket! Besonde. Crave. Es un titículo que ha sido efectivo en lo que hace. O sea es una universidad que hay que respetar. Muy importante. Eso hay que respetar el señority de este señor. pero esa comedia que él hace es una comedia que va dirigida a un sector que le podemos llamar de la tercera edad o quinta y reversa también puede ser sí porque después de la quinta ya tú vas para atrás no hay otra dirección este señor es efectivo en eso lo ha demostrado en otras producciones puertorriqueñas lo vimos en broche de oro si uno y dos pero en esta película adrián está ausente está igual que el humor y alex díaz está ausente y la temática que te vendieron en el trailer está ausente no existe ese trailer es de la idea de la película que pensaba hacer el escritor y el director pero terminaron haciendo otra cosa terminaron haciendo otra cosa y terminaron haciendo una película que no tiene ni ton ni son y son y son y son no lo tiene a ninguno de los dos porque tiene actuaciones buenas actuaciones como por ejemplo francis rosas a mí francis rosas hizo un excelente papel de modista gay oye le quedó pero bien que quedó bien de las pocas a mí a mí me gustó me gustó pero tuvo así de tiempo un poco así igual que adrián igual que que alex díaz pero un poquito y entonces habían otros personajes que tuvieron así demasiado tiempo que no como las dos las dos señoras más que eran irrelevantes aportaban algo a la historia demasiado ahí se pasaron tengo que aplaudir al que no sé el nombre del me disculpas el actor que hizo del abogado de los mejores oye son de naturalidad para ser un jíbaro es que tiene que ser el único más seguro me gustaba como ajastraba y disculpes y la eje él es de los que te da un empujón y te sirve ajos y se detiene en el de paseo y revira ese resvira resvira claro que sí ustedes saben ese señor hizo tremendo trabajo genial me gustó mucho pero la historia no no le sacaba provecho era bien yo ya todo lo que pasaba era comedia y me disculpan comedia de abuelito comedia abuelito es el demográfico al al cual está claro claro pero aún así la tengo que comparar con broche de oro tienes que compararla con broche de oro dirigida abuelitos que tuvo la participación de adrián garcía y fue efectivo porque el hecho de que quizás no me guste a mí o no te guste a mua no significa que no es buena para el demográfico que está dirigido para ser público familiar adulto ese público que le llaman el público de machuchal de don cholito mucho respeto mucho a ellos respeto respeto a también de maría tal vez en la liga de ganso que lindo grandes grandes titanes leyendas y adrián garcía pertenece pertenece a ellos es uno de los legendarios de los grandes san y otras las leyendas y hay que respetar y es muy bueno haciéndolo pero lo que voy es que tampoco construyeron una buena historia para este demográfico porque la sala yo sentí que no estaba tan metida en la película gozando como en películas de otro colega director tranfortis que ha sido mira criticado y y bueno usted sabe todas las barbaridades que dicen de ese señor yo me sonrojo y él si no es no es devoto no es devoto santo de nuestra devoción a mí yo sus películas son filtrafas cinematográficas tienen su público tiene sus entusias que las velas apoya pero aquí no se consta a mí no me gustan esas películas pero a lo que voy es que funciona claro la sala que la que la va a ver se ríe mucho disfruta con esos disparates pero aquí en esta película el demográfico de esta película no lo sentí que estaban bien conectados con la película porque la película carece de esa de esa alma y no tiene una historia que te conecte que tú digas hay la hija como mi nieta y este viejito es como mi hijo hay o como mi abuelo que hace como su hijo o sea tú no te conecta no te conecta porque el 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 lápiz estaba como borracho parece que estaba cambiando contigo roja posiblemente y él andaba en uno de esos miércoles escribiendo disparate y es por eso que esta película a mí pues no me satisfago con lo que vi pero tiene su demográfico bien familiar que si tú quieres la puedes ir a disfrutar francis rosa y el licenciado para mí faustino tino dor fue lo mejor de la película profesor muy de acuerdo con usted añadiendo a su magistral crítica de este filme debo mencionar y esto es mi opinión muy mía muy personal muy íntima que las actuaciones de los actores que aparecieron en este filme fueron un poco exageradas yo me voy a aventurar y atrever a decir que la escuela actoral de puerto rico tiende a enfocarse más al teatro donde los gestos deben ser exagerados porque tu audiencia está lejos de ti pero cuando tú llevas cuando tú trabajas para la pantalla grande donde tienes a la audiencia viendo tu enorme cara de sienes de pies de diámetro tú tienes que bajarle un poco a tus expresiones porque se sienten forzadas y no se sienten naturales este era el caso y eso era lo que estaba sintiendo con la mayoría de las interpretaciones en este filme debo destacar el trabajo de la hermosa jasmin caratini bella exquisita ella estaba preñadita en esta película y se veía mera bellísima así que es que para jasmin es la representación de lo que debe ser una mujer como a mí me gusta otra cosa que debo mencionar que lo dije en la introducción es que esta película hace un desastre con el tema que trata de trabajar el tema de los gays hay una escena donde aparecen unos gays en una reunión de ellos no están hablando de una boda y todos y cada uno de los gays presentes son locas son unas locas extrovertidas fabulosas maravillosas entonces perpetúas un estereotipo de algo que no es estás tratando de normalizar y de apoyar un movimiento y al mismo tiempo te estás mofando de él con estos personajes caricaturescos yo como tereo sexual me sentí ofendido maestro por la representación de la comunidad gay en este y otras cosas que puedo mencionar es lo discúlpenme claro los chistes del licenciado prieto a llamar a el nombre sí porque él era racista en la web web es racista y se mofaron de un niño negrito se mofaron y me resultó un poco que todos todos los comedic beats de esta película son chistecitos de abuelo es pato es borracho es negro es ese tipo de humor abuelil voy a utilizar el término abuelil para definir un término que es propio de los abuelos un humor para gente que bebe caltrate en chur y escucha a rubén sánchez temprano en la mañana así que yo voy a abundar más sobre este filme y por todas estas razones cinema retretes se ve en la obligación de oficialmente darle a otra boda en castañer 5 retretes ya usted lo sabe si usted es joven si usted es contemporáneo con nosotros usted es una persona joven dinámica llena de energía guía y busca un humor así como usted dinámico vivaracho y juvenil esta película no está dirigida a usted pero si usted ya está entrado en edad tiene unos tal vez setenta y tantos años y extraña la antigua comedia de machuchal don cholito esta película es para usted y se la va a disfrutar muchísimo bueno profesor y luego de esta extensa conferencia investigativas este compartir de ideas y de opiniones sobre el séptimo arte hay que concluirlo y hay que hacerlo agradeciéndole a todos nuestros videntes y no videntes escuchistas compartistas de este momento tan íntimo y tan rico de conocimiento exquisito el único programa de reseñas de cine que te instruye que te enseña que te educa oye bien no como aquellos lechoncitos que lo único que hacían a mera faltarle respeto a todo el mundo y hacer porquería así que maestro yo le invito a brindar con este vinito porque aquí el vino mera nunca falta el vino el vino vino el vino vino cuando el vino viene a veces yo también se va bueno para venirse hay que cuidado salud cogelo suave por ahí y nos vemos mira en la próxima aquí en cinema eat salud salud en el malo salud sin menor